Este video está patrocinado por... La Luz Cola Deliciocha Descubre su lado oscuro Y no lo menciono solo por hacer spam Ya somos mil, entonces estaré sorteando dos dibujos Uno en YouTube y otro en Instagram Para conseguir el dibujo en YouTube Solo tienes que hacer esto Tienes que hacer un comentario La Luz Cola sabría a... Y luego pones tu respuesta Y ya con eso quedarías participando en el sorteo del dibujo ¿Qué dibujo puedes obtener? Si quieres un dibujo Lumity, lo puedes tener Si quieres un dibujo de tu YouTuber favorito, lo puedes tener Si quieres un dibujo de luz besando una rock de tu madre Lo puedes tener Si quieres un dibujo de la madre de luz, puedes tener Siempre y cuando este dibujo no sea más 18 ni con sangre ¿Y qué pasa si no me gano el dibujo de YouTube? Si no te ganas el dibujo de YouTube Puedes ir a la publicación de Luz Cola Que se encuentra en mi Instagram Es... NeoFRG Ahí tendrías que ir a la publicación de Luz Cola Que es esta que está en pantalla Y tienes que comentar, no sé, qué sabor de una bebida tendría otro personaje Por ejemplo, qué sabor tendría Eda Yo pienso que uno muy amargo Yo pienso que la bebida de Willow tiene que saber a Jamaica ¿Por qué Jamaica? Porque el Jamaica es una flor Por cierto, el comentario ganador de YouTube será elegido al azar Entre todos los comentarios de Luz Cola Sabe A Y el comentario de Instagram que será elegido como ganador Y que recibirá este dibujo Así que ustedes tranquilos, cualquiera puede ganar Y si haces las dos Se podría ganar los dos dibujos Sí, se ganaría los dos dibujos Pero quién sabe para qué eso pase Tendría que tener mucha suerte para que se ganaran los dos dibujos Pues sí Por cierto, ninguno de estos cómics nos pertenece Nosotros solo hicimos las voces Gracias a Dani, Ivy, Dante y Leo por ayudarnos con las voces del canal ¡Gracias, cara! De nada Y no se encariñen mucho con el último cómic Spoiler El artista no lo continuó Y esta vez busqué por cielo y tierra los links de los creadores No los encontré Así que si alguno de ustedes sabe quiénes son los creadores Por favor, pásenme sus redes y los pondré en la descripción Y bueno, ¡Chao! Y disfruten del video ¡Gracias, cara! ¿Estás tratando de iniciar una guerra de agua contra el Avatar? Incluso sin maquillaje se ve tan ardiente Ella me sigue sonriendo ¿Debo parecer rara? No puede ser ¿Azami sin maquillaje? ¡Pervertido! Dame lado, Azami Yo quiero Está bien Le... ¡Ah! ¡Horra! Eso no es justo Corra Creo que me puse demasiado lápiz labial ¿Podrías ayudarme a quitármelo, por favor? Se puede quitar con esto, ¿verdad? Conozco una forma más divertida Gracias, Bey No es gay, sí Quiero tener una cita con Corra, ¿verdad? No soy una experta Pero eso me suena bastante gay Soy una experta Y eso Es gay Oh, estoy tan agotada como para ir a mi propia fiesta de bienvenida Eso apesta Tal vez debería hacer menos ejercicio ¿Ah? ¿Azami? Espera un... ¿Estás ebria? Relájate Solo tomé dos o tres tragos Eh... ¿Estás segura? Corra ¿Estás llamándome mentirosa? Oh, mierda Bueno, no Pero, por favor ¡Azami! ¡Contrólate! ¡Azami! En serio, detente Simplemente... No eres tú Eso estuvo cerca ¿Eso significa que no te gustó? Eh... Espera, ¿qué? Corra, tú... Sabes, yo... Yo te amo Pero eres tan idiota ¡Azami! Yo... ¡Azami! ¡Ey! ¿Estás bien? En serio Quiero decir Primero te da una bofetada tan horrible Y cae dormida Así Tan inesperadamente Naga, no Calmada, chica Relájate Estoy bien Naga, por favor Te lo juro, estoy bien Estoy más preocupada por Asami Corra ¿Ahora qué? Solo está hablando dormida Te llevaré a tu cama ¿Te parece? Corra Me siento tan... Tan... Moriada Está bien Te tengo Corra Hueles tan bien Bueno Gracias Tú también A veces Solo eres tan adorable Al día siguiente ¡Auch! Creo totalmente Que la he subestimado Ese golpe fue Bastante fuerte Quiero decir Esta es una impresión Muy notable De una bofetada En mi rostro No recuerdo El por qué Ella hizo eso Sabes Yo te amo Pero eres tan idiota Claro Sí Aún así Aquí vamos Ahora Descansa un poco Corra Espera ¿Te importaría Quedarte conmigo Un poco más? ¿Podrías acercarte un poco más? Es que Me muero de frío Claro ¿Por qué no? ¿Ah? ¡Mierda! ¡Corra! Corra Corra El desayuno está listo Sí Solo dame un segundo Me pregunto ¿Cómo se sentirá Sammy Por lo de la noche anterior? Después de todo Ella estaba ebria Corra El desayuno Ahora Corra cariño Sabemos que no te gustan las mañanas Pero 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 Si prometes desayunar con la familia Tienes que atenerte A que eso tiene su momento establecido Corra ¿Estás escuchando? Corra ¿Qué? Quiero decir Sí Te estoy escuchando Corra ¿Qué le ocurrió a tu mejilla? Bueno Verán Es una historia graciosa Piensa Corra Piensa Bueno Necesitaba ir al baño Pero Era bastante oscuro Y como ustedes saben Yo estaba bastante cansada Por el entrenamiento Así que Accidentalmente Pisé la cola de Naga Y me caí Caíste Justo sobre el lado derecho de tu rostro Sin usar tus manos Para proteger directamente tu rostro Sí Me estaba atando el cabello Así que Mis manos estaban ocupadas Corra Eso no es cierto Anoche yo vi Como Asami Entraba a escondidas a tu habitación ¿Eso es cierto? Mierda ¿Atrapada? ¿Qué cara? ¿Por qué? ¿Quién? Asami En realidad Solamente quería ser amable Y cariñosa contigo No Eres una sucia mentirosa Y tú Estás tan ebrio Como un jo Corra ¿Qué has hecho esta vez? Te juro que no hice nada malo esta vez Mira Tienes que creerme Solo estaba acostada en mi cama Tenzin Por favor Es así ¿Y Es cierto que Asami Estaba en tu habitación? Esta vez sin excusas Corra Bueno Supongo ¿Estás nerviosa? Siempre te rascas el cuello Cuando te pones nerviosa Por cierto Asami no era la que estaba ebria ¿Hicieron algo O algún tipo de cosa? ¿Lo hice? Espera ¿Qué? Bueno Yo Tal vez Ella lo estaba ¿Tuvieron relaciones sexuales? Espera ¿Qué? No Corra Cariño ¿Estás bien? Corra Explícame eso Bien Eso es todo Me iré afuera a practicar o algo De todos modos Gracias por la comida Tema Cuarto de huéspedes Ojo Mi cabeza Me está Matando No recuerda haberme cambiado Mi pijama Corra En serio Detente Oh no ¿Qué he hecho? Sonido de nadación Así como Yo ahí como Nadaremos Nadaremos En el mar Bueno no cante conmigo Nadaremos No ya no Es que Es que Es que Hay que ser como Haciendo de burbujitos Pero no sé Para qué Haciendo de burbujitos Ok Corra Habla duro No mames No Bueno Corra Gracias bebé Habla duro Candeja Gracias bebé Habla duro Cándalo No Pero habla normal Gracias bebé Báritola por favor Sabes Yo Yo Te amo Pero eres tan idiota Deja de hacer eso Le puedo poner el efecto Hola Ahora le pones el apaujo No le voy a poner el apaujo No le voy a poner el apaujo No No le voy a poner el apaujo Si Le vas a poner el apaujo ¿Por qué será que me dio colorea de verdad? Me recordó a Bonnie Ahí peleando Y se duerme Ay no Oh no Tenemos problemas 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 No recuerdo haberme cambiado mi pijama ¿Qué? ¿Entonces quién la mudó?